Alvana Club presenta Que estás acabando Que tú te estás cuidando No te diste que te encuentro Que yo no veo Que tú te estás pasando Que estás acabando Que tú te estás cuidando Trece El hombre que castiga El hombre que te gusta y que no merece Doce Mujer que no se mide Mujer que no la piensa y que no carece El cincuenta El lobo que se mete en la casa de la abuelita Que espera a la camperucita Que cuando llega de la fiestecita Se le ve la cara contenta No te crees que yo estoy loco Que yo no veo Que tú te estás pasando Que estás acabando Y no te estás cuidando El amor es dulce El amor es sano Pero ella anda mal por la calle A lo loco Buscando el bueno A lo cubano Mami no te crees que yo estoy loco Que yo no veo Que tú te estás pasando Que estás acabando Que tú te estás cuidando Mami no te crees que yo estoy loco Oye mami Pásame la cuenta que yo la asumo Mira como la encontró Listo pa' tu consumo Muchacha, píntate, ponte bonita Mami que en la calle te necesita Mira como la encontró Listo pa' tu consumo Ella te saca por el techo Ella te deja la cartera echando Mira como la encontró Listo pa' tu consumo Mira como la encontró Mira como la encontró Mira como la encontró Listo pa' tu consumo Muchacha, píntate No te vea bajar como dulce No te atrevese Y apúntate el numerito a ver qué te parece No te vea bajar como dulce No te enrevese No te enrevese Y apúntate el numerito a ver qué te parece Cuando te vea bajando como dulce No te enrevese Mami dime de lo que presumes Y te diré de qué careces Y te diré de qué careces No te vea bajando como dulce No te enrevese Cuando te vea bajando no te escondas de mí Si lo que traigo es cariñito pa' mí Hasta la noventa y sentí No te enrevese No te enrevese Porque en la vida real No te enrevese Cintura Y te cuida con el cincuenta La mano arriba La mano arriba La mano arriba Todo el mundo Mano arriba Alta noventa y sentí Y te cuida con el cincuenta Mami con la hora Mami con la hora Mami con la hora ¡Gracias!